Que tal mi regalo de intercambio Estos papas me gustan No ocupo zapatos negros Pero me encantaron Y como sabían que necesitaba yo Mis maquillajes Y la base que ocupo Color pie, no es color pie, no es color pie Voy a dejar aquí Porque fue mi regalo de navidad Que me dieron ¿Qué tal? Un amigo o sea Me rayé de mi regalo Gracias Mi arbolito de navidad, ¿ya lo había visto? Tiene el nombre de mí Estas esferas también me las regalaron Talachitas Talachas, talachitas Master payasas Mi perrita, mystic El tío, ¿dónde está, hijo? Ahí está Aquí El show de Talachitas Talachitas Junior Y vean este Eh, ¿qué hago? Eh, ¿qué hago? ¿Más pa' que venga? ¿Cuánto? Ahí, güey, vean esta esfera Está bien perrona Bueno, mira, ¿qué tal mis regalos? ¿Eh? Se ve padre, ¿verdad? Mi Mi trenecito No No Funcionará Dios No Mañana le compro las pilas Pero liamo